Y en este momento se hace un sueño cumplido con esta presencia de nuestras autoridades y estas maquinarias eléctricas que hoy nos entrega como sumo de una asociación que nos emprendemos desde hace un poco tiempo y quisimos llegar a ellos. Y nuestro agradecimiento es más, va a ser mucho más todavía, porque creemos que esto no se va a quedar así. Seguiremos marchando y seguiremos buscando caminos, sacrificándonos un poco para llegar a la meta. Porque Aturá, como sabemos, es un pueblo muy sacrificado, especialmente en este rubro, señor ministro, señor gobernador, y todos conocemos eso, porque nuestro lugar de trabajo muchas veces escasea las materias primas para llegar a realizar un buen trabajo. Tenemos que surtir de tomatí, de arroyos y estero, de Eusebio Ayala, y eso nos carrea un gran problema, especialmente a los pequeños productores que nos sentimos muchas veces aislados de este, por la falta del rubro de las arcillas. Y creemos sinceramente, hoy comienza esta nueva etapa de este pronunciamiento de nuestro gobierno nacional. Un nuevo rumbo, un nuevo rumbo para Aturá, un nuevo rumbo para la Asociación de Joleros, y muchas familias atigreñas que están pendientes de nuestro trabajo, porque cuando no existe un trabajo pendiente de nuestra familia, la señora de la casa y los hijos sufren. Entonces los amigos, oleros, hasta PM, entre los estés, cuando venimos, niña que además acá con manijas, a niña ya puede subir, porque ahí cuando ponen, ya sufrimen, ya cuando tiran los oleros, como oleros. Cuando venimos, ya sufrimen, ya que tiran los oleros, como oleros, como camioneros, acá está Méndez, no estoy viendo a otros compañeros acá que tienen camión que están pendientes de arcilla, A la 3 de la mañana, voy a ir al canter, voy a ir a tener 20 o 30 o 30 o 30 años, no hay un embajero, porque no hay un ejército, pero yo voy a ir a ver. Lo grande, amigos, que hay una magnífica oportunidad, oye, voy a ir a la maquinaria, no hay que aprovechar, y aprovechar lo máximo. El punto inicial del apoyo a los oleros lo hicimos en la ciudad de Tobati, están trabajando muy bien, han aumentado tanto la cantidad, que es importante primero cambiar la forma de trabajo, que no todas las asociaciones fueron capaces de absorber el sistema de trabajo, eso es un proceso que se tiene que trabajar tanto en forma asociativa como individual después de cambiar el sistema de trabajo, saber trabajar en forma asociativa a un rey mundo, porque hoy estamos hablando de dos familias porque son familias las que están trabajando en cada familia dolero dos familias por máquina, esto podemos aumentar en la medida de que puedan trabajar en forma coordinada, que no haya pelea, no haya distorsión hay que pagar la cuenta de la ANDE, que es muy importante porque todo genera nuevos costos y nuevos desafíos entonces es la producción en mayor cantidad, mejor calidad y que ustedes puedan vender en forma directa, evitando los acopiadores o intermediarios para que puedan tener un mejor precio de la materia prima un mensaje muy corto de parte del presidente Cartes señor presidente habló de nuevo rumbo, nuevo rumbo es esto gobierno colorado, intendente de otro partido, gobernador de otro partido no importa, nosotros venimos a apoyar a los paraguayos que trabajan y si estamos acá no es porque elegimos, bueno a tirada vamos a irnos ahí a hacer algo es porque ustedes se merecieron y se merecen y les vamos a seguir apoyando acá me está contando el intendente que es bolero también él me dice que no es que van a hacer más ladrillos por día pero que la calidad de su ladrillo va a mejorar yo les cuento en este momento entre Asunción y Central hay más de dos mil obras de más de doscientos metros cuadrados este criterio ni la demanda de ladrillo buena entonces mi mensaje humilde es concéntrense en hacer ladrillo de calidad le va a venir a buscar la gente su ladrillo si es de calidad este es un apoyo mínimo, después vamos a seguir con las cortadoras organícense lo que decía el intendente me parece una excelente iniciativa vamos a firmar ese acuerdo vamos a traerle a Sanavita de hecho esas son las instrucciones del presidente de la república esto estamos haciendo en Canindeyú vamos a ir a Curugatú dentro de poco hicimos en Santa Rosa Misiones hicimos en Tobatín hicimos en Casapá nosotros creemos que hay que salir adelante a través del trabajo y este gobierno le premia apenas no, es ni o tanto pero es una señal como decirle señores porque ustedes sudan todos los días pues nos hacen orgullosos a los paraguayos por eso venimos a apoyar así un pulón chame 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 chame